Bienvenidos a Audiomundo Stories. En este episodio, exploraremos la fascinante figura de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, mencionado en la Biblia. Descubriremos su misteriosa historia y su significado en el contexto del Antiguo Testamento. Para entender a Melquisedec, debemos remontarnos al libro de Génesis, capítulo 14, donde se relata el encuentro entre él y Abraham, el padre de muchas naciones. La historia nos revela la importancia y la bendición que Melquisedec trajo a Abraham al ofrecerle pan y vino como símbolo de su alianza con el Dios Altísimo. Abraham, a su vez, le dio los diezmos de todo el despojo que había obtenido en la guerra contra los reyes invasores. Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, era tanto rey como sacerdote. Era el gobernante de Salem, que significa paz. Su misteriosa aparición nos muestra su carácter y autoridad divina, pues no se menciona su origen ni su descendencia, sino que parece ser un sacerdote eterno. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, profundiza en el significado de Melquisedec. Se le describe como un tipo o prefigurización de Jesucristo, quien también sería un rey y sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Tanto Melquisedec como Jesucristo no tenían un linaje sacerdotal humano establecido, pero fueron designados por Dios como sumos sacerdotes. Ambos representan la unión del sacerdocio y el reinado en una sola persona. La figura enigmática de Melquisedec nos invita a reflexionar sobre la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cómo Jesucristo cumplió las profecías y prefiguraciones. Su papel como rey y sacerdote señala la redención y la paz que sólo pueden venir a través de él. Esperamos que este breve vistazo a la vida de Melquisedec haya despertado su interés en explorar más acerca de esta figura bíblica. Únanse a nosotros en el próximo episodio de Audiomundo Stories, donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado y su relevancia en nuestro presente.